Recibe Arturo Núñez a Delegación de Olimpiada del Conocimiento Infantil, Villahermosa, Tabasco, 9 de marzo de 2017. El gobernador Arturo Núñez Jiménez, acompañado de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema TIF, Marta Lilia López Aguilera, recibió a los integrantes a la Delegación de la Olimpiada del Conocimiento Infantil y el Xº Parlamento de las Niñas y Niños de México, quienes compartieron las experiencias vividas en el ejercicio de esa representación y en su visita al presidente Enrique Peña Nieto. Los 23 integrantes a la Delegación de la Olimpiada son estudiantes de sexto grado de primaria y de tercer nivel de cursos comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo y fueron elegidos mediante evaluación de desempeño académico. En tanto, los seis miembros del Parlamento Infantil resultaron electos democráticamente por sus compañeros y representan a los distritos electorales de Tabasco. Ambos grupos tuvieron oportunidad de viajar a la Ciudad de México y convivir con el mandatario nacional, y en esta ocasión hicieron lo propio con el jefe del Poder Ejecutivo del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!